Pronto, en torno del distrito 26 de octubre, en el agarro, ¡vamos! Y ahora, para Fanny Music, producciones Esto se llama, la chupadita, un truco de asasasazo, para ti, tira ¡Vamos! ¡Tres y sete cantos! ¡Son andinos! ¡Solo para ti! ¡Van más arriba! ¡Van más arriba! ¡Van más arriba! ¡Van más arriba! ¡A sacar su pareja! En una cantina, tomando los dos En una cantina, tomando los dos Y la chupadita te entregue mi amor Y la chupadita te entregue mi amor Por el mundo voy en busca de amor Llevando ilusión en mi corazón Por el mundo voy en busca de amor Llevando ilusión en mi corazón Como mi pañuelo que mande a bordar Como mi pañuelo que mande a bordar Con tus corazones para no olvidar Con tus corazones para no olvidar Por el mundo voy en busca de amor Llevando ilusión en mi corazón Por el mundo voy en busca de amor Llevando ilusión en mi corazón Pedrillo Córdoba Marí, mis producciones Marí, culpa López y compañía Pedrillo Córdoba Zapatilla, Zaiwán Bajo mío vos dos de Perú Oye, venezor, mamá Y yo conmigo Ahí Y que siga gozando Llega bailando Así Una cantina tomando los dos Una cantina tomando los dos Viene chupadita, te entregué mi amor Viene chupadita, te entregué mi amor Por el mundo voy en busca de amor Llevando ilusión en mi corazón Por el mundo voy en busca de amor Llevando ilusión en mi corazón Toma mi pañuelo que mande a guardar Toma mi pañuelo que mande a guardar Con dos corazones para no olvidar 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 Por el mundo voy en busca de amor Llevando ilusión en mi corazón Por el mundo voy en busca de amor Llevando ilusión en mi corazón Palos es por Producciones Chortiego Venga Eso La gente Sausal Sausal Pon las manos arriba Levanta la mano Paltas arriba Salsa para arriba